¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera a mí? Yo no sé, yo no sé, ay yo no sé si volveré a querer. Yo no sé, yo no sé, ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? Solo quiero encontrar otro amor que me haga sentir como ayer, que me haga reír y reír, que me haga feliz como ayer. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? Yo no sé, yo no sé. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera a mí? Yo no sé, yo no sé, yo no sé. Yo no sé, 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 yo no sé. Yo no sé, 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 yo no sé. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me desea amor? Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé si me voy a querer, yo no sé, yo no sé ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será?